Cantando de entre la vida No es herida por donde broten dolores Armo décimas con flores que aún vierte mi garganta Y un vientito las levanta como promesas de amores Cantó mi padre el saber que tenía un nuevo hijo Y mi madre el regocijo de haber cumplido un deber Un canto fue mi crecer al calor de mis hermanos Y para darme una mano bajo el cielo de arredol Cantándome espero el sol en el tono del verano Mi canto estaba en la aurora En el campo y en ustedes En los techos, en las paredes De los ranchos de Totora En las manadas que añoran Llanuras amanecidas En la calandria dormida El que nació pa' cantor Y aunque no soy pasador Cantando Entre la vida